¡Aaaaaaah! Nuevo libro de Voces Anónimas, Terror Psicológico. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos. El lobizón es el mito más difundido en todo el mundo a través de los tiempos. Y en Latinoamérica es muy popular. Según la creencia, los séptimos hijos varones nacen inexorablemente con esa fatalidad de transformarse los días viernes de luna llena en un animal. Se conocen muchas leyendas de lobizones en cada rincón de nuestro país. Basta recorrerlo para darse cuenta. Pero la que vamos a contar esta noche es sin lugar a dudas la más impactante. Una historia que transcurre en la pequeña, histórica localidad de Mazoller, en el departamento de Rivera. Se habla de lobizones en todo el mismo enorme territorio en el que se toma mate, ¿sabés? El sur de Brasil y de Bolivia, todo Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay. Miles de historias de lobizones que se cuentan por estas latitudes dicen de hombres que se transforman en fieras. ¿Es el lobizón el mito más popular de Latinoamérica? Mira, si no es el más popular es quizá uno de los más mestizos, además, que eso es lo más interesante. Porque el lobizón tiene muchas raíces. Tiene una raíz africana, tiene una raíz europea y tiene una raíz amerindia de los pueblos originarios. Ni en África, ni en América hay lobos. O sea, el hombre que se transforma en lobo, en el sentido más literal del término, tiene una raíz europea. La cara del lobo tiene un magnetismo muy especial que no tienen los perros ni tienen los felinos. El lobo es muy especial. Y la transformación del ser humano en lobo viene de la infancia de la humanidad. En las leyendas más antiguas de las que se tiene noticia, esa facultad de transformarse se lo daba a la luna llena. La luna llena es, en casi todas las culturas animistas, un energizador de espíritus. Un energizador de espíritus. Es increíble la fuerza que tiene el mito del lobizón. En Argentina, por ejemplo, en determinado momento, los padres de los séptimos hijos varones comenzaron a abandonarlos. Y cuentan que en algunos casos, incluso a sacrificarlos. Todo esto llevó a que en el año 1973, el presidente Perón creara un decreto, el decreto 848, en el que le daba la posibilidad a los padres de los séptimos hijos varones de optar por el padrinazgo moral del presidente de la nación. De esta manera se intentó evitar esos abandonos y sacrificios, pero lo cierto es que el decreto 848 hoy sigue vigente. Y los séptimos hijos varones pueden optar por el padrinazgo moral del presidente de la nación. Y allí mismo le darán una medalla y un diploma y una beca para cursar estudios primarios y secundarios. Alcira, que ya ve mucho de los visones porque nació en Rivera, cuenta que hace como 80 años, más o menos. Antes era, este, montes, no había casa, todos, había unas casitas de paja y terror nomás. Viste, sí, eso era el Masoyer. Vivía por Masoyer un joven bastante solitario, de pocas palabras, más bien daño. No solo porque así suele ser la gente del campo, sino además porque, según la gente de Masoyer, era séptimo hijo varón. Todo el mundo sabe y sabía desde ese entonces que el séptimo hijo varón tenía algo particular. Pero como son historias de no creer y de no puede ser cierto, se dejaban la duda. Solo hasta que se veían ciertas cosas que pasaban dentro del pueblo, en otras comunidades, se empezaba a hablar de ¿será posible? Este era el caso de este joven, que era el séptimo hijo varón, por supuesto. Era un poco mayor que su novia, muchacha nacida en el pueblo y muy querida. Cuando a los 25 años anunció que se iba a casar con su novio. La gente que la conocía, la chica, le decían, le advertían, le decían que no, que lo pensara bien, que el hombre era raro, que tenía actitudes raras, que era muy serio, solitario. Toda la gente le decía, no, ¿cómo te sacas a casar con él? Eso es imposible, él es el séptimo hijo varón, es posible que sea lo visón. Y bueno, ella por un lado enamorada y por otro lado no podía creer en esa historia. Pero para ella pesaba mucho más, parece el sueño de una familia. De una casa, de una vida sencilla. El hogar al que se fueron a vivir era chiquito, pero cálido. Los primeros tiempos de estar juntos fueron tal como ella se los imaginaba. Y eso dio para tratar de disimular algunas costumbres raras que notó en su marido desde las primeras semanas. La de pasar muchos jueves, por ejemplo, al atardecer, mirando por la ventana que da hacia el este. Ni hablar de las noches de los viernes con Luna, era toda una angustia de él, un desespero, movía por un lado o para otro. O sea, quedaba muchas horas allí en la ventana. Y ella le preguntaba qué le pasaba, por qué estaba así. Y él no le contestaba. Él estaba ido, con la mirada ida, y no le contestaba. Ella le volvía a preguntar qué le pasaba y él no le contestaba. Dicen más ayer que aquella muchacha pasó un buen tiempo antes de empezar a extrañarse de que el hombre saliera algunos viernes tarde. Porque cuando ella estaba dormida, él salía de la casa muy tarde. Y como desesperado y como llamado por la naturaleza, abría la puerta y se iba. Lo cierto es que eso sucedía cada tanto, una vez al mes. Y todo el resto del tiempo, el hombre era un marido tierno, cariñoso y trabajador. Así que ella decidió no preguntar y hasta fingir estar dormida cuando él volvía con los primeros resplandores de la mañana. Pero una de aquellas noches no aguantó la curiosidad. Una noche, ella se hizo la dormida. Él vio que estaba tranquila, se levantó y se fue. Ella esperó que avanzara un poco. Y se fue, se fue detrás de él. Otra vez los bichos del campo estaban albortados y nerviosos. La luna, dicen, estaba inmensa asomando por atrás de los seres. Ella guardó distancia para que no lo viera, pero quería seguir a saber qué hacía él. Porque se iba por las noches y se metía ahí en la oscuridad y regresaba. Y vio seguramente lo más horrible que ella pudo haber visto en su vida. Se retorció como si sufriera una puntada en el vientre y cayó al pastizal. A muy pesar de ella y a no creer en esas historias, vio cómo se empezaba a transformar y su rostro empezaba a crecer y sus colmillos se hacían cada vez más grandes. Los ojos se llenaban de un rojo de desespero, de sangre. En un momento la muchacha dudó si mantener la distancia y su secreto o correr a ayudar a su marido. Y él se acercó y pudo ver con claridad. El miedo la atrapó y la hizo retroceder con los ojos enormes. Ella estaba muy asustada, no podía creer lo que estaba viendo. Así que intentó retroceder despacio, cuidadosamente para no hacer ruido. Pero el animal la escuchó y comenzó a correr hacia ella con los ojos llenos de rabia. ¿Qué pasa lo que vio? La dejó como que abierta, espantada. Corrió como nunca, sabiendo que no iba a llegar a su casa. Claro, él mucho más grande, sus pasos eran mucho más grandes y podía avanzar mucho más y ella ya sentía la respiración y el ruido de ese lobisor atrás. Así que como pudo se trepó al árbol más cercano y sintió a aquel animal correr y poner las patas sobre el tronco y desgarrarle la en agua de un tarascón. Y le rasgó que la puso todavía mucho más nerviosa y lo único que atinó a decirle era que no le hiciera daño, que no le hiciera daño, que era ella. El animal se incorporó, retrocedió un par de pasos y se quedó mirándola, como extasiado, babiándose, como si la reconociera o de pronto recordara algo. Y corriendo, como asustado él mismo, se parió en el muerto. Y después de un buen tiempo, bajó lentamente el árbol como pudo y fue corriendo a su casa. Allí tomó agua, se tranquilizó, no podía entender qué estaba sucediendo, se acostó. Y se tiró en la cama, sollozó durante horas hasta que alcanzaba su nariz. El otro día, muy temprano, 7, 6 de la mañana, sintió ruidos en la cocina. Se despertó y con miedo se levantó despacito también a ver qué era y lo que estaba ahí. Se fue asomando hasta que vio, junto a la cocina de leña prendida, a su marido tomando mate como sin nada. Ella intenta con mucho temor decirle ciertas cosas a ver si reacciona, si no sé, tal vez si le pide excusas por intentar matarla la noche anterior, pero él no reacciona. Y ella lo miró primero con miedo, quedó paralizada mirándolo. Dicen en Mazoller que cuando la muchacha intentó recordarle a su marido la espantosa escena que vivieron aquella noche. Ella le dijo, mirá, yo no quiero vivir más con vos. No quería vivir más con él porque él era, de día era una persona dulce, tierna y de noche era una bestia, era un animal. El apenas quiso decirle que aquello había sido un mal sueño. Y ella le volvió e insistió con lo de la noche anterior y él le echó a reírse. Y hasta lo ilustró con una carcajada franca y tranquilizadora. Pero fue cuando alcanzó a ver en la carcajada una hilacha de seda entreverada entre los dientes y recordóla en agua. Y el árbol y la mirada espantosa de lo que fiera. Y bueno, ella se separó, juntó las cosas y no, dice no, no quiero venir más. Y dicen que lo dejó, se fue y nunca más volvió, nunca más se supo nada a ver en ella. Y también dicen que en el monte más cercano. Todavía hoy, en algunos viernes, un perro demasiado grande le agulla la luna, más solitario que nunca. En general, la estrategia de las abuelas, de las viejas abuelas narradoras de historias mágicas, para que no muera la antigua religión de las hadas buenas, de los enanitos, es envasarlos en cuentos infantiles. Toda aquella magia la envasan en cuentos infantiles. Ahí llega hasta nosotros, porque aquella niñita inmigrante se vuelve abuela gaucha y transfiere al fogón de todos aquellas historias europeas. Pero el hombre lobo ya se había transformado antes de llegar aquí. Porque con la irrupción del cristianismo, la agonía de Jesús, dice el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que en el momento que Jesús agoniza en la cruz, el mundo se llena de tinieblas. Es, por lo tanto, el momento donde afloran los personajes, los seres de las tinieblas. La derrota parcial, momentánea, circunstancial, desde alguna manera, del mensaje, incomprendido por los hombres, pero que a su vez necesariamente tiene que ser así, porque Jesús es el Cordero del Sacrificio. Pero desde el punto de vista del mensaje incomprendido, que es una derrota, el ser humano no entiende ese mensaje y crucifija a Jesús, que es el Cristo. Y el mundo se llena de tinieblas. Entonces afloran los personajes de las tinieblas, que van a ser derrotados por la luz de la resurrección y vuelven a refugiarse en las sombras. Y entonces el lobisón pasa a ser el animal de los viernes, por el viernes santo, la agonía de Jesús. Y ya llega así a América, es el viernes donde el hombre se transforma en lobisón. Séptimo hijo varón, el siete tiene mucho que ver con la antigua religiosidad pericristiana, porque el siete es la cuarta parte del mes lunar, y toda la religión antigua tiene que ver con los ciclos lunares y no solares. Y así llega, mire. Pero en América hay otras historias. Y como en las historias se prestaban, los pueblos no solo hacían trueque comercial, sino que hacían trueques de leyendas y se prestaban las leyendas, una de las raíces más estudiadas, similares a la leyenda de Lobisón, es la leyenda de Queraná. Queraná era una muchachita muy bonita del mundo guaraní, que era muy dormilona, muy perezosa, no le gustaba participar en la ceremonia ritual del mate, no le gustaba participar en las ceremonias para llamar a los espíritus protectores a la comunidad. Porque además era tan bonita que le bastaba suspirar para que todos los muchachos de la aldea le dieran lo que quisieran. Es curioso, el nombre Queraná ha quedado en la fantasía del pueblo paraguayo. Si una persona llega tarde a una reunión, te dice, disculpame, chamigo, resulté que soy como Queraná. Che, Queraná minte ni porá, eh, cheiro. Che, Queraná minte ni porá, eh. O sea, que soy un poquito como Queraná. O sea, la figura de la indecita hermosísima y perezosa está en broma incluso en el imaginario colectivo de la gente. Y Queraná dejó de rezar, dejó de bailar, dejó de cantar a los espíritus, y los espíritus dejaron de protegerla. No por venganza, simplemente en el animismo, el espíritu tiene una fuerza que no viene de Dios, sino que viene de tu ofrenda. Si tú no la ofrendas, no te protege. Y entonces, Taú, el espíritu malo, logró enamorarla. Se transformó en guerrero, nadie le advirtió a Queraná. Se metió primero en el pájaro, en el urú, el urú Taú, el pájaro portador del espíritu malo, se transformó en guerrero, la enamoró. Vivió con ella muchos años y tuvo con ella siete hijos, que son los llamados en la mitología guaraní los espíritus maléficos. El Yaseyateré, el Ahoaó, el Moitú, y el último hijo Huizó, el hombre perro. Porque en América sí había perros, perros que no ladraban. El perro americano, que mezclado con el mastín europeo, dio el cimarron. Aquellos perros, bueno, el séptimo hijo tenía forma de perro. Huizó. Y es muy curioso cómo del Huizó guaraní, con esa nasalización de la ola final del Huizó, y el hombre lobo americano, nace la palabra mestiza Lovisón, Lovisome, Lovisón, que viene de la confluencia de estas dos teorías predominantes, junto con una teoría afro, también del hombre que se transforma en animal grande, en animal feroz, posiblemente en hiena, en el animismo africano. ¿Cómo hablabas hace un rato que la gente de Rivera, hoy por hoy, siga hablando de un Lovisón que existe en la zona? Que incluso saben dónde es que está, cuándo es que sale, y cuándo es que tienen que quedarse en casa, justamente para no encontrarse con él. Sí, tengo familiares en Rivera, que saben dónde vive un hombre, que es Lovisón, e incluso vas y te dicen, no pases por ahí, porque ahí vive Lovisón, o es determinada hora, bueno, vamos rápido, porque a tal hora sale Lovisón. Ay, allá afuera es muy común, todo el mundo habla de Lovisón, que hay Lovisón acá, que hay allá, que no salgo de noche, pues porque sale Lovisón. ¿El Lovisón es consciente de que es Lovisón cuando es humano? Sí, sí. En todos los casos, el Lovisón tiene una profunda angustia por su situación, que se vuelve incontrolable, y en la mayor parte de los casos, Lovisón es bueno, el Lovisón trata, en la tarde del viernes, de replegarse, de encerrarse, de impedirse a sí mismo salir para no hacer daño a sus seres queridos, porque, como diría Osiris Rodríguez Castillo, en el romance del malebo, después, cuando se vuelve Lovisón, en las brasas de los ojos se le queman los recuerdos. Según la investigación realizada por Gonzalo Abella, se conocen en diferentes tipos de Lovisones en nuestro territorio, que varían, entre otras cosas, según la región en la que transcurre la historia. Lovisón es un lovisón, donde hay una fuerte presencia de inmigración europea temprana, donde hay más sangre indígena, donde hay más sangre africana, y el Lovisón se porta diferente. Donde hay una fuerte presencia inmigrante temprana, por ejemplo, los vascos en La Valleja, el Lovisón tiene mucho más que ver con el hombre lobo europeo. En otras zonas de más presencia indígena, de más sangre indígena que la hay en nuestro país, el Lovisón muchas veces, en primer lugar, puede ser hombre o mujer, esa es una historia, puede ser séptima hija o mujer, pero además no se transforma. Simplemente llega el viernes o llega la luna llena, según la versión, y la persona entra en trance. Queda como muerta, rígida, y el alma transmigra a un animal del monte que empieza a cometer actos totalmente anómalos y agresivos. Si ese animal del monte es herido, al otro día la persona despierta del trance y tiene la herida que se le infligió al Lovisón. Y de esta racionalidad del Lovisón surgen todas esas historias tan conocidas que varían de pago a pago, pero que tienen que ver todos con lo mismo, de la mujer que se casa con un hombre sin saber qué es Lovisón, las misteriosas desapariciones de los viernes del hombre que se aparta y que aparece después entre sus dientes los restos de la ropa de la persona que intentó morder y que intentó perseguir. Historias que se repiten prácticamente en toda América. Muchos se preguntan cómo nace esta leyenda o este mito del Lovisón. Para eso tenemos que trasladarnos a Grecia, muchos siglos atrás, y hablar de Licaón, rey de Arcadia. Cuentan que era una persona muy buena y religiosa, pero en determinado momento comenzó a sacrificar a las personas que iban a visitarlo a su palacio. De esta manera estaba violando la sagrada ley de hospitalidad. Zeus, dios de la mitología griega, se entera de esto. Iba a visitarlo, pero no como dios. Se disfraza de peregrino. Cuando llega a Licaón, percibe una presencia divina, nota algo extraño en él, así que para comprobar si era un dios o no, le da a probar carne humana. Si se daba cuenta, iba a ser un dios, si no, lo iba a sacrificar como a los demás. Lo cierto es que Zeus se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Inmediatamente, furioso, castiga a Licaón. Primero prende fuego su palacio y luego lo envía a un monte donde lo escuchan aullar y cuentan que se transforma en un lobo. De esta manera nace el primer hombre lobo, también conocido como licántropo. ¿Te ha pasado de estar alguna noche de luna llena en Rivera? Sí. ¿Y se te vino a la cabeza la imagen del lobisón? La imagen no sé, pero sí, no sé si fue el ambiente, el lugar, el campo. Sí pensar, mirá, son cerca de las 12, no va a haber un aullido del lobisón o de estar atenta a escuchar algún ruido a ver si serían los lobisón. Sí, me ha pasado. De tener un poco de miedo llegado a la medianoche. Si hoy tuvieras que volver a mazollar y una noche de luna llena alguien te pide que vayas a algún lado, ¿irías? Ah, no, no, no voy. No voy, no. Sola, no. Desde muy antiguo la gente sencilla cuenta en historias de lobisones que en el fondo del alma humana hay una fiera. A lo mejor vos y yo tenemos algo también de lobisones y que los séptimos hijos varones son los asignados por el destino para recordarlo. Pero también dicen las historias de la gente que aún más allá de toda fiera hay una esencia humana sensible con la que no pueden ni siquiera los viernes ni la luna llena. es impresionante ver como a pesar del transcurso de los siglos este mítico personaje mitad bestia mitad humano sigue aullando en cada rincón del planeta y no solo resiste al embate del tiempo y de la modernidad resiste también al escepticismo y a la historia oficial que una y otra vez intentan borrarlo de la memoria colectiva de los seres humanos pero el mito de lo visón es mucho más importante de lo que imaginamos y su aullido se seguirá escuchando cada viernes de luna llena desde Grecia hasta Masochere porque él sabe muy bien que en cada rincón del mundo donde haya una comunidad humana será protagonista de un universo de historias mágicas contadas por las voces anónimas. La taba como juego practicado por los criollos de América del Sur no solo se trata de un simple juego de azar sino que además del factor suerte requiere habilidad técnica en su manejo es por esto que dicen que la taba no es para cualquiera y como todo juego en el que se apuesta la amistad va a quedar a un lado a la hora de jugar ya que los participantes sí o sí van a querer ganarle a sus rivales y al escuchar esto uno puede llegar a preguntarse ¿hasta dónde sería capaz de llegar una persona con tal de ganar? Justamente la historia de hoy tiene mucho que ver con todo esto se trata de una partida de taba que se llevó a cabo en Durazno que si bien sucedió hace muchos años atrás hasta el día de hoy sigue siendo contada un brasilero y un uruguayo jugaron dicen que eran los mejores pero solo había lugar para uno así que allí se desafiaron pusieron en juego su orgullo y serían capaces de llegar muy lejos con tal de ganar uno a veces puede llegar a creer que por sencilla la gente más humilde no se plantea esas mismas preguntas gigantes que atormentan a los pensadores más reconocidos pero se equivoca la vida y la muerte el sentido de estar vivo en qué consiste la verdadera riqueza la suerte y el destino son cosas que a menudo se plantean con crudeza en el corazón de las historias mágicas populares aún cuando parezca meramente una cuestión de juego la taba encierra para la gente del campo muchas de estas cuestiones y en el simple acto de tirar la taba va muchas veces la pregunta inquietante de qué será realmente lo que decide de qué lado va a caer de alguna manera en tirar las cartas en que te salga la carta necesaria en el truco o que te favorezca la taba hay una interacción no explícita pero sentida interpretada así entre las leyes de las probabilidades y cierto factor de protección espiritual o energético que ayuda o perjudica entonces de alguna manera el ganar en un juego de azar es mucho más allá de que alguien te diga qué suerte hay de alguna manera una fortaleza energética espiritual que la marca y cierta primacía muchas veces el demonio del juego engaña al jugador por una falacia muy humana yo tiro una moneda y la mitad de las veces me da cara y la mitad de la cruz y yo pienso bueno si la última vez me dio muchas veces cara seguro que ahora tiene que salir cruz y no es así la medalla no tiene memoria la moneda no tiene memoria más allá de lo que haya pasado en el pasado inmediato las posibilidades son 50% y 50% y cuando hay además una habilidad y una capacidad para tirarla incide esa capacidad también bueno Fernando ¿qué es bien la taba? la taba es es un hueso del tarso de los bovinos y de los equinos y también de los ovinos aunque no se utiliza para para el juego de la taba para hacer una equivalencia con el humano es el hueso del cuello del pie para jugar a la taba se requiere de un terreno limpio donde ubicar la cancha que está compuesta por dos campos separado uno del otro por una distancia de alrededor de unos 6 metros allí los participantes van tirando la taba desde su campo teniendo que llegar al otro para que la tirada sea válida si tiran suerte que es cuando la taba cae con el lado liso hacia arriba ganan ahora si tiran culo que es cuando la taba cae con el lado hueco hacia arriba pierde también hay otra manera de ganar y es clavando la taba de punta pero para ello deben preparar un terreno húmedo dentro del campo de juego y también requiere de mucha habilidad técnica ya que es una jugada muy difícil de realizar hay alguien que tira la taba y apuesta a que él tire suerte y todos los demás a que le va a salir culo van tirando una vez cada uno no hay un tallador como en otros juegos sino que cada uno va tirando y apuesta contra todos los demás ¿qué cosas se apuestan generalmente en el juego de la taba? bueno básicamente se apuesta a dinero hasta que no hay más dinero y ahí como en todos los otros juegos de azar digamos de de la campaña y básicamente de de nuestro gaucho del gaucho a río platense apuesta el apero el caballo y todo lo que tenga ese huesito mágico que se usa tiene un origen muy antiguo en la vida de la humanidad yo te diría que yo que amo lo gauchesco quizá me decepcionó la primera vez que en una una exposición en Barcelona allá en España me encuentro una taba conservada del tiempo de la colonia romana del tiempo del imperio en Barcelona o sea que la taba ya se jugaba es muy posible que algunas alusiones bíblicas a como se jugó la ropa de Jesús entre los que se la cautivaron haya sido una taba aunque no lo dice así expresamente en el arameo y en el griego del cual se traduce pero es muy antigua la taba de todas las historias de taba que se conocen existe una que se ha transformado en leyenda obligada de fogones de esas que ni siquiera al paso del tiempo pudo borrar de la memoria colectiva de los duraznenses sucedió en Paso del Caballero un pequeño pueblito de este departamento allá por el año 1900 ahí en la seccional 12 de Durazno contra el arroyo de los perros que desemboca en el río negro es bien en el centro del departamento se accede por ruta 100 una conocida ruta 100 que va hasta San Jorge este surgió una historia que es relativamente reciente porque es de del 1900 en una zona particularmente aislada de la campaña como es este el paso del caballero ahí en el arroyo de los perros fue allá que se encontraron un día un conocido estanciero de la zona y un muchacho joven de origen brasilero hay un forastero un brasilero que juega muy bien a la taba era changador de estancia y en alguna de esas tenidas se empieza a hacer fama de buen jugador de taba conocido y reconocido por domador mujeriego y gustoso del trago fuerte como contrapartida un estanciero poderoso de la zona también muy timbero y con mucha fama de buen tirador y buen jugador de taba decide enfrentarse con él y le juega al dueño de todo lo que se juega quien estaba dando a la fiesta y quien ganaba siempre y si no ganaba la acomodaba ya que en ese momento la gente la gente poderosa era poderosa hasta para el juego el brasilero empezó a tirar mucha suerte y el estanciero a perder plata el estanciero herido en su pretendida superioridad se jugó sumas cada vez más fuertes pero una y otra vez perdió y en esa exaltación que da el juego el demonio del juego del cual se conocen tantas historias el hombre termina convencido de que se puede jugar su estancia le dice cuando ya había transcurrido muchas horas de juego y mucha pérdida de dinero que le iba a apostar la estancia y el negro atrevido no tenía nada para perder hecha para adelante en ese momento era todo se centralizó todo en la tirada del brasilero me cuentan que el brasilero jugaba muy bien también que daba ventaja no solamente que daba ventaja sino que era cachador llamó una moza que había con mucha atención mirado los ojos del brasilero como para robarle el alma y entregándole un pañuelo le dijo que se lo ataron negarse hubiera sido una amnistración insoportable con la mano temblando seguramente el rico tiró la taba en su destino pero el brasilero con los ojos vendados y todo volvió a ganar los martillos pensó que la que la ley de probabilidades estaba de su lado su propio concepción de ser superior se impuso y jugó su estancia y aquel hombre humilde se la ganó el tipo además de perder la estancia esa noche había perdido parte de su de su poderío y de su orgullo el hombre no supo aguantarse la derrota y mucho menos el murmullo de admiración y de burla de su propia penada el estanciero estaba fuera de sí aquel jugador brasilero había aparecido de la nada para destronarlo y lo que es peor humillarlo delante de sus propios peones dicen que fue ahí mismo cuando el demonio del juego se apoderó de su propia alma y a partir de aquel momento la estancia comenzaría a ser escenario de todo tipo de situaciones provocadas por la misma muerte aparentemente cuando él fue a recibir lo que creía que era su estancia porque el hombre confió en la palabra creer en la palabra es parte de los códigos gauchos sea por despecho de la superioridad perdida o porque como dicen Mandinga mismo se le metió en el alma del hombre lo cierto es que esta vez no le tembló la mano al estanciero cuando sacó la daga lo que no va a recuperar es la paz porque lo que le pareció como que era el fin de su disputa es el comienzo de una serie de hechos que lo van a lo van a desestabilizar el estanciero descartó de plano cualquier posibilidad de tener que pagar aquel crimen se volvió dicen a la estancia tranquilo después de ordenarle a los peones que tiraran bien lejos el cuerpo y la tabaco para borrar cualquier recuerdo de aquel asunto pero no contó con que hay otras justicias la taba que había servido de artefacto en la en la timba después de haber matado al al forastero porque el forastero le cobraba la estancia se le aparecía la taba los peones dicen intentaron de verdad cumplir aquella orden la mandaba a sacar y al otro día iba y de vuelta a la taba y después de hacerlo varias veces no tuvieron otro remedio que presentársele al patrón contarle lo imposible la taba una y otra vez volvía al mismo lugar de la partida el estanciero se rió carcajadas de la simpleza de aquella gente ignorante y fue el mismo en persona a terminar con aquel asunto agarró la taba la llevó y la metió en un cajón con candado del que él solo tenía llave al otro día temprano fue a mirar su presa esclava miró el cajón todo en orden hasta el candado trancado abrió el candado con la única llave y un sudor frío le corrió por el espinazo dentro del cajón no estaba el hueso donde la había dejado y ya no podía echarle las culpas a nadie y la taba obstinadamente vuelve a aparecer en el escenario del crimen le molesta verla le molesta sentirla le molesta psicológicamente que esté ahí tal situación llegó a provocarle un desequilibrio mental cuentan todavía que alguna vez contaron aquellos peones que el patrón salió al galope rumbo al monte como desesperado dicen que montó un caballo que no corría volaba que iba como un arma en pena cual si lo llevara el diablo hasta el paso caballero allí lo encontraron rato después colgado de un árbol muy cerquita de la mesa y de la taba hoy en día es común ver gente jugando a la taba en las áreas rurales es muy común todavía sobre todo en las yerras donde yo he visto más jugar a la taba más que en las yerras en los remates de ganado la memoria en la medida que el paisaje cultural y productivo cambia las memorias se van borrando todavía es común la taba todavía es común las galleras todavía la reña de gallos es común más oculta igual que la carrera de sortija la carrera cuadreras no tanto como la prueba de rienda o la carrera del dormido pero también se mantiene de ahí que además de ser una cuestión ya tradicional el juego de la taba en todo el río de la plata Blanes pinta un cuadro sobre el juego de la taba es además una cuestión que no necesita de ningún artefacto extraño a un establecimiento rural porque tabas tienen dos cada vaca que se mata o que se muere así que es algo que está a la mano es algo muy arraigado como forma de jugar o timbear y según dicen todavía está ahí para que nadie crea que el poder y la plata compran el perdón de un crimen porque cuando no hay justicia lo sabés hay memoria dicen que el que las hace las paga y así fue como pasó en esta leyenda ya que aquel estanciero le quitó la vida de manera cobarde al brasilero y poco tiempo después fue el mismo el que pagó con la suya y fue la misma taba la que a través de su aparición se encargó de recordarle día tras día que tarde o temprano iba a tener que saldar aquella deuda por eso quizás sea bueno tener en cuenta que llegado el momento quizás lo mejor sea ser buenos perdedores saber asumir una derrota porque en cada partida de taba o en cada juego de azar donde el demonio del juego esté cerca siempre estarán presentes también las voces anónimas es increíble es increíble la devoción que existe en el campo por el negrito de pastoreo cuentan que la gente en campaña le pide que encuentre cosas valiosas que han perdido cosas de un importante valor afectivo o hasta un amor por eso hoy vamos a repasar la leyenda de este personaje que con el correr del tiempo se ha ganado el cariño y la admiración de muchos uruguayos se conoce la leyenda en todo el país pero muchos afirman que sucedió en Durazno a principios del siglo XIX allá por el año 1903 dicen que tenía alrededor de unos 7 añitos cuerpo en deble ojos descomunales y cuya misión consistía en cuidar las ovejas de un establecimiento rural pero el hecho de ser un pequeño niño y frágil no lo salvó de la crueldad de su patrón y este niño de gran corazón sin darse cuenta dejaría una huella imborrable en la memoria colectiva de los uruguayos el negrito del pastoreo está en Río Grande 2 Sul está en toda la banda oriental está en el Entre Ríos y llega junto con la devoción del gauchito Gil también se mete por corrientes hasta corrientes más arriba no lo he detectado el negrito del pastoreo el negrito del pastoreo era un niñito esclavo en una estancia en la época de la colonia que pastoreaba ovejas el pastor, el niño salía en todos lados los pastorcitos de Fátima salían con las ovejas a recorrer eran niños o sea en el Uruguay no era ajeno a eso de que los niños iban a buscar las ovejas no me parece que fuera alejado de la realidad y un buen día y un buen día una noche una tardecita de tormenta él llega con sus ovejas al corral y le falta una entonces el patrón un esclavista implacable le dice que vaya a buscar la ovejita y sin duda la nobleza del niño ese niño sensible hace que fuera a cumplir con esa ambición de buscar la oveja perdida y él lo mata un rayo al negrito del pastoreo y aparece al día siguiente lleno de hormigas el cuerpito del negrito del pastoreo en algunas versiones él aparece abrazado a la ovejita protegiéndola con su cuerpito muerto eso es un poco lo que marca la leyenda marca una cosa importante que puede ser muy real porque muchas veces se da las muertes en el interior en las tormentas por rayos a personas en el interior de nuestro país perder una oveja para un pastor era algo normal por eso el evangelio utiliza esa parábola de la oveja perdida y recuperada porque era lo normal en la historia de todos los pastores de todas las épocas y de todos los países así que me parece que la leyenda tiene su razón de ser marca una sensibilidad del niño yo creo que el ser humano hay dos momentos cumbres que es muy sensible en la niñez y en la vejez el niño de la ciudad no tiene la obligación de hacer las cosas se le dan las cosas el niño de campo tiene que hacer las cosas para su vida diaria el niño de campo tiene que agarrar su caballo para ir a la escuela el niño de campo tiene que de pronto ordeñar porque el padre está haciendo otras tareas y para poder desayunar tiene que ordeñar o sea para para vivir se requiere de otras tareas que el niño de la ciudad las tiene prontas o muchas veces las tiene más prontas que el niño de campo yo creo que esas características del niño de campo lo hacen distinto pero el alma del negrito del pastoreo no asume su propia muerte el almita sigue muy confundida buscando la oveja y entonces él siente la angustia él sabe que no puede volver que no tiene reposo mientras no encuentre esa ovejita entonces en general cuando uno se le pierde algo que puede ser un amor o puede ser una moneda le prende una velita el negrito percibe tu acción de apoyo y entonces te ayuda a buscar lo que tú perdiste la gente de campo vive todas esas cosas de una manera muy especial y muy distinta a lo que pueden ser los centros poblados y el negrito del pastoreo acompaña entonces todas las búsquedas angustiadas las búsquedas casi desesperadas de la gente que ha perdido algo que quiere mucho o un relicario o un objeto de su ser amado o su ser amado propiamente dicho el universo mágico de la tradición oral le permite a muchas leyendas perdurar a pesar del embate del tiempo y de la modernidad y pasar de generación en generación esto pasó con la leyenda del negrito de pastoreo y hoy sigue más vigente que nunca incluso se conoce una versión muy popular en la que el negrito es protagonista de una carrera de caballos en otra versión que es muy fuerte en Río Grande do Sul este niñito pastor de ovejas esclavo negro como es muy pequeñito el patrón lo usa como jockey en una carrera de caballos y apuesta mucho dinero al negrito del pastoreo y el negrito el vallo tropieza el negrito pierde y entonces el patrón en venganza lo amarra a un hormiguero lo llena de miel y deja que los hormigas se lo comen y el negrito y el negrito vaga angustiado preguntándose cuál fue su falta para morir de esa manera atroz es una realidad es una realidad que marca mucho más la crudeza del patrón que porque no le gana una carrera le crea un castigo cruel a un niño con un sacrificio enorme porque eso marca que como el niño no gana la carrera lo ponen con miel en un hormiguero y para como sacrificio que se sabe que termina con la muerte del niño o sea que el negrito del pastoreo tiene muchas versiones hay una canción hermosísima rio-grandense que da esta última versión dice y después habla de como el negro sigue apareciendo y dice quien vio dubida que y el negrito del pastoreo acompaña entonces todas las búsquedas angustiadas las búsquedas casi desesperadas de la gente que ha perdido algo que quiere mucho o un relicario o un objeto de su ser amado o su ser amado propiamente dicho cuando uno se mete de lleno en estas leyendas las investiga o visita el lugar donde transcurren cuentan que existen grandes posibilidades de que lleguemos a presenciar algo o que incluso seamos nosotros los próximos protagonistas de una nueva leyenda así fue como le pasó al narrador Gonzalo Abella fue unos pocos años atrás en uno de sus tantos viajes al interior del país pero una de las historias que más me sorprendió a mí hace muchos años ya los ómnibus de una de la empresa más conocida que va a Rivera el ómnibus salía no existía todavía tres cruces salían de ahí por el cordón tenían la salida y había me acuerdo una estufa leña en esas madrugadas de frío la gente se sentía muy hermanada mientras esperaba el ómnibus esos ómnibus enormes que nos llevaban hasta Artiga y me hago muy amigo de un muchacho que de vista lo había visto en el fogón que se creaba de los pasajeros subo y me toca en el asiento con él y mientras vamos para el norte me va contando su vida yo soy de Tranqueras tengo mi novia allá hace seis meses que vine a Montevideo a trabajar mi hermano tiene una casita de material en un terreno que es de él tenía un buen trabajo en Montevideo pero hace dos meses me escribe mi novia diciendo que la mamá quedó paralítica seguí trabajando seguí construyendo la casa y hace dos días me vino la locura se voy a Tranqueras y empiezo una vida nueva ya dejé todo mi hermano dice que estoy loco pero vuelvo a Tranqueras amanecía cuando llegamos a Tranqueras a mí me quedaba todavía un trecho largo y bajé como bajo siempre yo trato de sentir el aire de los lugares donde recalo y se me acerca el muchacho y me señala su casa y entonces me dice como dice la gente de campo no me dice ahí es mi casa dice Gonzalo ahí tiene su casa cuando quiera y en una casita de material la casa de sus padres un jardincito con un pequeño muro de material y un jazminero y de repente mira ahí y había un cabito de vela casi apagándose y entonces me dice pero con total naturalidad ahora sé quién me está claro la muchacha había prendido una vela había dos cabitos apagados hacía dos días que la muchacha le estaba prendiendo velas al negrito al pastoreo ya le había venido la locura y se fue para allá y a vos cuando descubres esta historia en este caso la de tu compañero en aquel ómnibus que ibas a Tranqueras ¿cómo te sentiste cuando viste aquello? como me siento siempre viste la el entusiasmo del analfabeto no puedo ser juez de creencias pero me reafirman dentro de las creencias en toda esta fuerza de los espíritus hay una racionalidad que es recurrente nada es casual pero yo me siento muy feliz de bañarme en la pureza de estas creencias de mis compatriotas si tuviéramos que pedir algo tomando en cuenta la realidad en la que vivimos pedir encontrar algo que quizás estemos perdiendo ¿qué pediría Horacio Castello? mucho más fe yo creo que eso es lo que ayuda a todo el ser humano o sea que en la medida de que crezca la fe uno encuentra la solución a los problemas si uno tiene una desgracia y no tiene fe esa desgracia es enorme si uno tiene una alegría y no tiene fe esa alegría es menor yo creo que a través de esta historia deberíamos prender una vela para que gente como vos que haces este hermoso trabajo gente como nosotros que está realizando este programa de televisión a través del Negrito del Pastoreo permita que la gente encuentre estas historias que no hacen nada más que llenarnos de magia y que encuentre con esa vela la memoria de la confianza en nosotros mismos que es la única que nos puede ayudar a tener un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos Dicen que el Negrito del Pastoreo nunca falla y que basta prenderle un cabito de vela y pedirle con todas nuestras fuerzas que busca aquello importante que hemos perdido para que lo encuentre y no estaría mal intentar hacerlo al menos para prender una vela en nombre de su memoria y quien le dice que ahí mismo usted se lleve una grata sorpresa al darse cuenta que controla lo que está buscando pero si no lo hace no se preocupe porque en ese preciso momento al prenderle la vela al Negrito del Pastoreo seguramente va a recuperar algo muy importante que todos estamos perdiendo la fe la ilusión la esperanza algo que la cruda realidad en la que vivimos nos está quitando pero que vivirá por siempre con las voces anónimas no se preocupe la domesticación del caballo la domesticación del caballo ha sido una de las conquistas más importantes de la historia de la humanidad este noble animal lo ha ayudado al hombre de muchas maneras antes que nada en el desplazamiento permitiéndole así acortar distancias también es considerado una herramienta de trabajo muy importante a la hora de realizar tareas campestres lo ha ayudado en la conquista de nuevos territorios y ni que hablar de que ha sido pieza fundamental en la lucha por la independencia seguramente todo esto explique la cantidad de leyendas de jinetes que deambulan a lo largo y ancho de nuestro territorio y justamente por eso como es imposible abarcarlas a todas nos vamos a concentrar en una en particular la historia de un hombre que parece querer terminar una historia inconclusa una leyenda de un jinete y un destino que parece inalcanzable yo no sé si será que hay destinos que quedan como congelados en el tiempo decisiones que a veces hacen que uno se pregunte ¿qué hubiera pasado si hubiera agarrado otro camino? allá por el año 90 andaban Gonzalo e Isabel recorriendo el interior como tantas otras veces salían de Rocha a visitar amigos que tienen una estancia entre los cerros cerca de Aiguá ¿dónde que queda bien? ¿dónde transcurre esta historia? mira, esta historia transcurre en la ruta que va de Aiguá, departamento de Maldonado a la ciudad de Rocha en esa ruta que es una ruta maravillosa donde estaba la estancia de los Rodríguez Amaral donde también tenemos una serie de historias muy cerquita está esta estancia que habíamos prometido con Isabel, mi esposa visitar durante mucho tiempo y cuando por fin tuvimos la oportunidad de ir a la estancia el dueño de la estancia un hombre muy gaucho bien dicen que hay gente de campo y gente con campo y no necesariamente un hombre de campo nos dijo que no había problema que él iba a llegar el día siguiente pero que fuéramos nomás que ya tenían las instrucciones al capataz para que nos recibiera efectivamente llegamos de tarde ya nos tenían una habitación preparada y el capataz, su mujer y sus hijos cenaron con nosotros temprano como se cena en el campo en la cocina, en la estancia en esa relación tan horizontal de la gente de Deca esa noche Isabel y Gonzalo se juntaron con el capataz y su familia cuatro hijos y tres peones viejos que hacía añar que trabajaban en la estancia y me acuerdo que la cocina era el borde de una construcción en torno al aljibe y a un jazminero y a unos rosales cuentan que la cena de campo estuvo tan deliciosa como la charla que vino después al calorcito a las brasas y bueno y empezamos a hacer historias y ellos quedaban muy sorprendidos de como nosotros con un inmenso amor mi esposa y yo recogíamos estas historias y como bebíamos cada una de las palabras de ellos pero quizás lo que más les sorprendió es que nosotros conocíamos historias y que además las decíamos con muchísimo respeto sin alardear de que las creyéramos o dejáramos de creer pero con el profundo respeto de pensar que esas historias eran tesoras Isabel había arrancado a contar una de las tantas historias que esta gente ha andado aprendiendo por el Uruguay profundo como les gusta decir y también que la familia y la peonada se quedaron hasta tarde escuchando como solo la gente del campo sabe hasta los gurises se apretaron con la madre y miraban a Isabel con los ojos grandes y atentos fue cuando Isabel hizo una pausa que ella misma se distrajo con un ventarrón muy fuerte que movió las copas de todos los árboles y agitó las ventanas de la casa Hacía calor estaba calma chicha y de repente un viento sacude inexplicablemente solo en el caminero y uno de los niños le dice a la mamá mamá si será tarde que ya llegó La frase más bien agrandó la confusión especialmente porque los visitantes parecían ser los únicos que no entendían se instaló un silencio como raro en aquella reunión tan cargada de historias el capataz miró a su hijo como reprobando el comentario pero ya era tarde todos se dieron cuenta de que Gonzalo e Isabel estarían preguntando si quién será el que ya viene entonces con muchísimo respeto mi esposa y yo no dijimos nada ni preguntamos nada pero el capataz mira a la esposa mira a los niños y entonces dice mire a ella usted es un hombre que respeta yo creo que el deber de contarle lo que pasa y les contó que a esa hora siempre justo a las 11 de la noche se escucha clarito y a veces se ve venir a un hombre a caballo derechito a la estancia los que lo vieron cuentan que es un hombre grande el sombrero negro cuando se armó ese viento dice quizá usted no sintió yo sentí como los cascos del caballo después el relincho es decir se va acercando al galpón de sencilla lo vemos golpear al caballo en el anca para que se fuera al monte también lo vio enfilar derechito al galpón y con las garras se acerca al galpón y de repente desaparece y cuando no se acerca ni rastros del caballo ni rastros de él mmm que interesante una historia más del jinete que no llega una persona que está permanentemente llegando como evocando una memoria como una memoria viva de alguien quizá que ya falleció pero que sigue recordando ese hecho trascendente en su vida se me da la estancia me acuerdo que decía que se sentía el abrir del portón de la portera y que uno lo esperaba este y como que ya era costumbre que le decían pase amigo pase no tenga miedo reparo pero no entraba nadie como que era hasta para ellos mismos exorcizarse ¿no? a veces si estaban en rueda por alguna razón se habían quedado hasta más tarde truqueando este alrededor del fogón este la cosa era decirle sin mirar ¿no? a la puerta pase pase que no no tenga reparo pero este no pasaba nadie no entraba nadie ¿no? o sea de repente se abría la puerta este pero como que ya compartían con ese jinete sin asumiendolo ¿no? basta recorrer las áreas rurales de nuestro país para sorprenderse con la cantidad de leyendas de jinetes que existen algunas por ejemplo no son solo exclusivamente nuestras se conocen en todo el mundo por ejemplo la leyenda del jinete sin cabeza pero lo más sorprendente de todo esto es como la gente cree en este personaje mítico y a la vez como intentan interactuar con él en otras historias nos aparecen que le dejan algo para para el visitante que pueda llegar ¿no? para que no se sienta mal atendido que no les vaya a hacer ningún mal ¿no? entonces este hay que hacer cortés en algunos otros lugares este es que pasó el jinete y después va así no hay nadie no hay nadie ni llegó nadie porque el perro ladró los perros ladraron y que lo escucharon lo escucharon y que hasta a veces bueno alguno dice hasta se siente aroma de tabaco o aroma de que bueno había una persona que pasó no un perfume cualquiera no un perfume que era un hombre que había estado otro que nos contó bueno yo te había dicho ya del jinete es este es delgado de salir con un farol a mirar porque seguro que llegaba alguien y a mí no me van a engañar yo sé oír muy bien lo que oigo y sé que venía alguien donde se escondió salgo con un farol y no hay nadie eso esta historia real que él la vivió historias de de jinetes que no llegan es decir que de alguna manera se siente trote chasquero se siente enredincho se siente o se lo ve de sencillar y de repente la visión se disipa hay en campaña reiterada todos los que lo vieron cuentan lo mismo que el hombre jamás llega al galcón Gonzalo que es sabedor de estas cosas le preguntó al capataz si sabía de alguna historia vieja que tuviera que ver con aquel hombre y yo ahí la preví le digo bueno me imagino que detrás de esto habrá una historia fue en ese preciso momento cuando Gonzalo e Isabel comprendieron que aquel jinete formaba parte de una historia sorprendente y que la misma traería consigo a un segundo personaje que los ayudaría a comprender el misterioso viaje de aquel hombre que galopaba en las tinieblas claro le contestó el capataz pero recién ahora porque fíjese que yo hace 30 años ya de burichico que trabajo acá en el establecimiento este que está acá señala uno de los peones me gana hace casi 40 pero ninguno de los dos sabía de historia ninguna y tampoco sabían de dónde venía eso del jinete que no llega cuál era la historia anterior hasta que hubo una yerra en una estancia que queda unas lenguas de acá la estancia la despedida y fuimos a la estancia y había cambiado de dueños dice que los los antiguos dueños unos señores de la Argentina que la habían comprado la mujer no había soportado un sollozo de mujer que se reiteraba todas las noches o mejor dicho en la tardecita se reiteraba a tiempo un sollozo muy angustiado de mujer joven conversando con los peones nos contaron que a eso de las 9 de la noche se escucha un llanto de mujer es un sollozo bajito que da que da mucha pena y ella iba al cuarto de los peones y no había nada y entonces uno se pone a pensar a qué hora se produjo el llanto de esa mujer al trote chasquero cuánto se demora en llegar acá y a sencillar nosotros pensamos que era la misma historia aquella noche terminaba algo y una mujer quedó llorando y un hombre llegó a esta estancia y tomó una disolución dramática y rumbió para este galpón y por algo aquella estancia se llama la despedida y vaya a saber por qué aquella estancia se llama la despedida la dueña actual no sabe y de los dueños antiguos no hay raste y cuando enteraste la versión de la despedida cómo te tocó te llegó de alguna manera emotiva no se le busca una explicación que la puede tener que puede ser de repente un desencuentro por algún otro factor y no que fuera que acabara la cosa pero sí claro te da pena como que de cierta manera era parte de la estancia era parte era parte de la vida de la estancia aceptar que a tal hora llegaba una persona que no llegaba el punto de vista de ellos que haciendo el cálculo entre la distancia y el tiempo que demoraba a Galope y el nombre de la despedida y los sollozos y ese jinete que llegaba justo tres horas después de que se escuchaba ese sollozo y que se lo escuchaba llegar a él ellos hacían eso ahora que me recordás calcula digo explicaban este tiempo y distancia de cuando había pasado eso y sobre todo el peón que era el más veterano porque decían que era una historia de hacía mucho tiempo y se ve que los argentinos que la compraron y después la vendieron no eran gente del campo porque gente de campo en la Argentina acá o en Río Grande sabe convivir con el misterio y hasta se enamora de estas antiguas historias que no son nada tétricas son simplemente misterios del campo hay destinos viste que quedan como parados en el tiempo como si cada vez trataran de desembocar en algo distinto seguro nunca vamos a saber la verdadera historia de aquel hombre que nunca llega pero la gente del campo sí sabe de los raros recovecos de la memoria uno al descubrir esta historia comprende un poco más a este misterioso jinete que aparece por las noches y al parecer seguirá cabalgando incansablemente hasta alcanzar el final de su camino mientras tanto esta mujer parece que seguirá dejando resonar su sollozo en la estancia a la despedida esperando algún día escuchar los cascos de un caballo acercándose a la distancia si este hombre llegará o no es algo que nunca sabremos mientras tanto podemos contar esta historia para mantenerla viva y así puede que algún día este jinete que nos llega llegue a ese destino tan añorado guiado por las voces anónimas el 7 es un número mágico y místico que tiene mucha simbología y que está presente en nuestras vidas mucho más de lo que imaginamos 7 son los días de la semana los colores del arco iris las notas musicales 7 son los pecados capitales en la biblia el 7 es el número perfecto pero en la mitología este número tiene mucho que ver con una maldición la del séptimo hijo varón o lo visón cuenta este mito que si en una familia nacen 7 hijos varones el último cargará cuestas una extraña maldición que los llevará a transformarse los días viernes de luna llena en un animal feroz cuentan que es muy parecido a un perro o a un lobo aunque mucho más grande que es muy agresivo que sus ojos brillan en la oscuridad y que emite un aullido tan particular que es capaz de darle la sangre hasta el más valiente y precisamente en una estancia uruguaya del departamento de la valleja cada viernes de luna llena se escucha un aullido tan espeluznante que es capaz de estremecer a todo aquel que lo escuche de lejos y mucho más del que lo escuche de cerca yo sé como son esas ruedas de fogón el mate calentito que se pasa de mano en mano cebado con agua de una lata el calorcito del fuego el aire que se va volviendo cada vez más espeso con cada cuento de peones que vuelven cansados de su faena pero que te hablan de aparecidos y luces malas con tan naturalidad que la certeza de que hay otros mundos se te va metiendo en el alma junto con las voces yo sé cómo son porque me tocó vivir las de burichico y también le tocó a don Fernando Perdigón veterinario aunque claro para él debe ser más natural porque don Fernando lleva casi 30 años haciendo su labor en cada estancia entre las sierras el trabajo de médico veterinario me llevó a recorrer gran parte del país no mucho el campo pero sí el país y a conocer mundo de gente en cada uno de los lugares donde uno va descubre personas y personalidades y personajes que hacen al trabajo también una fuente permanente de cultura así fue hace como 10 años cuando le tocó ir a preparar unos animales para llevarlos a la rural del Prado en una estancia que queda como a 5 o 6 leguas de la ciudad de Piznas sucedió ahí en lo que se llama la cuarta vieja la cuarta seccional policial de la Valleja el paraje de Gaetán por supuesto que la recorrida de personales de campaña te acerca mucho a a historias a cuentos don Fernando sí que debía estar acostumbrado a lidiar con cuentos de brujas higueras malditas y soldados sin cabeza pero la verdad que lo que más le atrapaba la atención eran los cuentos sobre un lobisón bien célebre en la zona y claro como don Fernando tenía el corazón puesto en los animales lobisón debía ser palabra mágica para él lobisón se dice que es a partir del séptimo del séptimo hijo varón de una pareja esa persona tiene un un signo que lo hace lobisón y que en qué consiste ser lobisón que los viernes de luna llena a las 12 de la noche se transforma en el primer animal que ve si ve un perro se transforma en perro o si ve un ternero se transforma en ternero o si ve una vaca o sea que es una transformación de esa persona y que es como un estigma que lo acompaña toda la vida que desaparece apenas sale el sol o sea el lobisón está transformado mientras dura la noche y tiene que ser un viernes y de luna llena se decía que era el menor de siete hermanos varones de una familia del pago y que lo habían dejado abandonado de chiquito por su condición de lobisón el cuento le vino por primera vez de un peón que decía que una noche de luna grande volvía del pueblo le locó pasar por al lado de un basural y que al principio le dio bolilla a un perro que revolvía la basura como buscando huesos lo único que encontró raro fue lo grande del bicho porque él conocía bien a todos los perros de la zona y aquel semejante perrazo negro no lo tenía visto para él era un perro pero desmesuradamente grande desmesuradamente peludo y muy agresivo pero más desconfianza le debe haber entrado cuando lo vio pararse en dos patas y lo peor es que parado medía como dos metros o más y le echó una mirada directo con los ojos como las brasas de Ford salió disparando y el perro o la supuesta fiera lo salió corriendo durante varias cuadras y así llegó a las casas más rápido que ligero y cuenta que en noches de luna llena más que nada hacía viernes más nunca salió en toda su vida esta experiencia que impactó a Fernando Perdigón fue tan solo el comienzo ya que se conocen una cantidad de relatos que tienen como protagonista esta extraña criatura poco después en uno de esos conocidos jóvenes de campaña Fernando descubrió otro caso aunque este mucho más aterrador y esto queda como descolgado o como un cuento más pero en el mismo lugar escuché un cuento que podría asemejarse a lo que estamos hablando pero el cuento le interesó más cuando abrió la boca el mismísimo patrón contó que un amigo suyo muchacho de la ciudad le pidió permiso una vuelta para ir a la estancia de campamento con la novia parece que el muchacho un tal Mariano iba seguido los viernes a pasar el fin de semana a campo pero esa vuelta fue distinta porque le tocó luna llena piden permiso para ir a acampar van a acampar armaron la carpa ya oscureciendo y charlaron un rato sobre la luna y otros huelles perdidos y se fueron a la carpa a dormir pero no pudieron porque ahí fue que la muchacha empezó con que escuchaba a lo lejos un aullido y él que no que dormiste tranquila y ella que tranquila no que seguro que no y en eso estaban cuando oyeron un paso cerquita de la carpa pero fue cuando los pasos se volvieron sombras sobre la pared de la carpa que ella pegó el grito de su vida una sombra demasiado grande para ser un zorrillo o algún animal pequeño y bueno quedaron como paralizados ahora estaban nerviosos los dos te podrás imaginar Mariano salió interno en mano y ella no pudo abrir la boca ni para decirle que no la dejara sola el muchacho caminó por entre los árboles del monte despacito alumbrándose apenas con la luz pálida de la linterna un ruidito de rama seca lo frenó alumbró alrededor pero no encontró nada más que un montoncito de ropa mugrienta y ropa y en eso estaba cuando lo vio estaba tan cerquita que parecía que podía tocarlo con los dedos era un perrazo negro inmenso demasiado grande cuando vio que aquel bicho ya se acomodaba para pegar el salto se dio media vuelta y corrió cuando entró en la carpa sintiendo los pasos de aquella cosa atrás suyo y se metió de un salto de cabeza Mariano trataba de decirle a la novia que afuera había una bestia gigante tapada de pelo y claro era peor así que Mariano se dedicó a manotear bolsos medio oscuras y revolverlos buscando su celular entonces llaman por celular que ya por suerte existía esa tecnología llaman al propietario del establecimiento que viene armado le dieron ser los 15 minutos más largos de toda su vida pero al cabo la camioneta llegó y trajo al estanciero con rifle de caza porque le dicen que vieron algo raro pero nunca llegaron a ver nada ni si fuera un animal tendría que haber algún rastro en cuanto a animales muertos o animales heridos nunca encontraron nada más que la ropa desgarrada nunca pudieron encontrar el animal ni rastros de él siquiera pero desde aquel tiempo ni los pájaros dicen se meten en aquel monte y por más científico que sea don Fernando Perdigón sospecho que él tampoco y menos en viernes de plenilumno porque cualquiera sabe que esa es noche del ovisón cuentan que para protegerse de un ovisón hay que usar el fuego ya que si se lo quema esas marcas permanecerán en su cuerpo y probarán así que todo lo que se dice acerca de sus transformaciones es cierto también dicen que para defenderse de esta bestia hay que usar una bala bendecida por siete iglesias Mariano en cambio descubrió que la manera más fácil de defenderse de este animal era correr tan rápido como se lo permitieran sus piernas y la gente de esa estancia cuenta que este joven jamás volvió por la zona y que al parecer estuvo mucho tiempo sin acampar lo curioso del caso es que cuentan que hasta el día de hoy en esa estancia de la valleja cada viernes de luna llena se escucha un sonido funesto que rompe el silencio de la noche todos aseguran que se trata del séptimo hijo varón y que su aullido jamás dejará de ser escuchado por las voces anónimas la historia de hoy llega desde el corazón de nuestro país el departamento de Durán y casualmente la leyenda que vamos a redescubrir esta noche sin lugar a dudas va a tocar el corazón de todos nosotros el protagonista es un perro pero cuentan los duranenses que no es un perro común y corriente lo describen como casi humano y hasta el día de hoy se enorgullecen y se emocionan cada vez que cuentan su historia esta historia que seguramente a más de uno va a dejar con la boca abierta cuando se dé cuenta de la capacidad de amar de los animales y a su vez se dé cuenta que no hace falta ser humano para realizar grandes hazañas yo creo que no debe haber nadie en todo el duranio que no conozca la historia de un perro al que todos aprendieron a llamarle con un nombre lindo noble caucho era un perro querido por todo el pueblo lo adoraba lo cuidaba lo protegía y era un perro andariego él andaba en todos lados y ninguno se quedaba era un perro humano se retiraba no peleaba con ningún perro y andaba en las reuniones más grandes cuando era historia intendente yo tuve la oportunidad de conocerlo de disfrutarlo de tocarlo sociable casi digo familiar pero no era ningún tonto era un defensor grande de los niños por ejemplo de los ancianos un cuadrúpedo de la familia animal con el corazón el sentimiento la mirada y la presencia de un exquisito ser humano solamente tenía forma de estar un ser humano vamos a ir a los comienzos como nace la historia como nace la historia de este perro gaucho este perro era el dueño el patrón digamos el amo era un peón rural eso que fue hace como 40 años ya por los años 60 el gaucho era un perro mediano usa lejana con ovejero alemán un manto negro este colabra amarillento ese perro amaba al amo no era solamente porque era el dueño del perro sino porque lo amaba era la fiel compañía de su dueño porque era una persona sola el dueño vivía unas leguas de acá de Durazno en el pueblo Carmen no llamó nunca mucho la atención hasta que el hombre cayó enfermo tuvo que ser trasladado de apuro internado en el hospital de Durazno y el perro lo sigue así viene el perro rodeo montes o cerro y las golpes sorteando todos los obstáculos de los caminos el perro llega como llega al hospital no se sabe llega al hospital de alguna forma que nunca se pudo explicar bien el perro se fue caminando los más de 50 kilómetros que hay desde Villa del Cabo se instaló a genir de preocupación en la mismísima puerta del hospital fue echado muchas veces cuando se colaba despacito y se acostaba abajo de la cama de don Facundo al principio nomás los enfermeros hicieron espantarlo por las buenas pero siempre volvía cabeza a cacha y moviendo la cola o pidiendo permiso hasta que al final médicos y enfermeras terminaron por admitir aquella presencia inevitable pero llega un momento que no podían con el perro entonces lo dejan como entrar porque vieron en él algo muy especial de verdad él tenía como una mirada humana que transmitía algo de sentimiento sobre todas las cosas entonces el perro entra ¿y qué hace? se echa al costado del amo mientras el amo estaba hospitalizado y luego se echa debajo de la cama la única compañía que tenía ese ser era el perro el perro se pasó toda la coalescencia del dueño se pasó 40 días haciendo guardia hasta mal comiendo hasta mal comiendo por velar de la salud de su dueño y allí permanece hasta que un día lamentablemente muere el día que llevaron a don Facundo Ferro al cementerio el gaucho lo siguió muy de cerca y lo acompañó igual que lo hacen las personas ante la pérdida de algún ser querido y allí quedó junto a su tumba unos 40 días aullando y sufriendo por aquel amo que tanto amaba y se fue al cementerio y allí estuvo esperando la salida de su amo esperando que algún día volviera porque si para el dueño la única compañía era el perro para el perro la única y la gran compañía era el dueño lo más grande es que si no fuera por los funcionarios municipales que atendieron al perro en la necrópolis local nuestra durante varios días tratándole con cariño por supuesto que era lo que más precisaba y afecto alimentándolo dándole de beber agua él estuvo mucho pero mucho tiempo permaneció al lado de la tumba de su amo le daba carne y todo pero él estaba con un disgusto bárbaro él parecía humano tú sabes hasta que él en un momento ya como un ser humano que acepta la muerte empieza a retirarse de a poquito rumbo a la ciudad cuenta los duraznenses que una vez que el perro gaucho cumplió su periodo de duelo se retiró del campo santo y partió rumbo a las calles de la capital del departamento allí pasó el resto de su vida y continuó escribiendo las páginas de una leyenda que los habitantes de Urano jamás olvidarían me alcanzaba nomás con recorrer algunas cuadras de la calle Rivera o de la plaza Artigas para asegurarse su estento mínimo porque el vecindario salía a la calle a alimentarlo y a consolarlo algunos dicen incluso trató de adoptar al animalito pero el gaucho agradecía con la cola y tarde o temprano volvía a la calle que hasta el fin de su día fue su hogar nosotros podíamos ver cuando éramos niños que se peleaban un montón de perros y que él pasaba solo era como algo distinto él visita muchísimas casas y muchísimos lugares pero ninguno se quedaba el pueblo entero del Durazno fue aprendiendo a respetar y a querer a aquel perro sencillo más bien lento y como nostálgico en el escritorio en el despacho del señor intendente municipal el intendente había dado la orden de que el gaucho no fuera molestado nunca el gaucho dormía en un sofá y nadie lo tocaba así viniera el presidente de la república la orden del intendente era del gaucho no tocarlo y respetarlo era un muy buen guardián y se había ganado el respeto de todos los duraznenses él podía llegar a la casa de quien fuera de quien fuera que era siempre muy bien recibido se cuenta incluso que una vuelta llegó a Durazno el ómnibus que venía de Rivera cargado de gente cuando los viajeros bajaron uno de ellos quiso sentarse a la misma mesa donde abajo estaba echado el gaucho y llegó a una excursión de 40 o 50 personas y a un tonto se le da por pegarle una patada yo creo que no alcanzó a volver la pierna a su lugar cuando ya le cayeron así como le pegó la patada el hombre todavía no sabe lo que le pasó porque el primer duranense te puedes imaginar la reacción la alcanzó para toda la vida porque no sé nunca dónde estaba lo sentimos en el corazón la cuestión que era inhumano casi que alguien le pegara cuando ocurrió aquello de la excursión que alguien le pegó al perro casi lo mataron el prestigioso poeta duraznense Toni Cabrera le escribió un poema a su gran amigo el perro gaucho a fines del año 1973 lo curioso es que se lo escribió poco antes de su muerte lo vi mal y le dije a una compañera mía que trabajaba justamente en turismo conmigo le voy a hacer un poema al caucho le digo porque lo veo mal y en cualquier momento se nos muere decidió además estrenar su poema como le habían pedido en una reunión de vecinos y de amigos yo era administrador del camping municipal en el gobierno del doctor Raúl Iturria que era intendente de Durazno y estreno el poema al gaucho justamente en la administración del camping allí rodeado una cantidad de amigos en un fraternal asado pero con la condición de que la gente guardara silencio y no lo interrumpieran durante la lectura digo yo corto y no lo hago y yo silencio porque esto es muy profundo bueno comencé y en un momento dice para 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 su sorpresa apenas empezó los primeros versos toda la gente lo hizo detener y se abrió un corredor entre la gente entonces ahí viene el perro gaucho viene como diciendo como estás recitando un tema sobre mí y yo no estoy y no se echó en cualquier lado fue derechito a ponerse justo a los pies del poeta Tony Cabrera y buscó en piernas porque no se puso al costado ni se puso enfrente ni se puso a dos metros no se puso entre las dos piernas como diciendo bueno ahora sí estás hablando de mí bueno hacelo conmigo para mí vino como agradecerme el verso es lo que pienso los poetas pensamos un poco líricos somos románticos y creemos en muchas de esas cosas más simple cuando uno las vive y los poemas y las leyendas también están escritas por gente muy valiosa con una cultura superior pero que no ha perdido su esencia de hombres de barrio tanto el Tony Cabrera como Manuel Demetrio por ejemplo todo lo de ellos le da también a esta leyenda afecto cariño y sentimiento para que sea aún más profunda y más verdadera como murió el gaucho ¿sabes? el gaucho murió estaba recorriendo recorría todas las inclusive los barrios por todos los barrios recorría los barrios parecía que en un lugar pegado al barrio del cemeterio en el barrio de Barona parece que había una cantidad enorme de perros entonces a una persona se le ocurrió envenenarlos a esa manga de perros que había en el barrio este aquí que pasa el gaucho que no necesitaba comida porque le sobraba todo el mundo le daba pero como aparte de ser casi un ser humano era un animal un perro nosotros a veces también metemos el hocico donde no lo debemos y lo metemos él lo metió lamentablemente creo que por ser ejemplo de amistad y de tarnura y de fidelidad entrañable el gaucho es el único perro que conozco que tiene un monumento de bronce que todavía puede verse frente al cementerio de Durazno allí hay también una placa que la gente le puso y que dice los duraznenses a el gaucho por tu inigualable lealtad por haber sido nuestro por darnos tu leyenda Durazno mayo 1980 estas leyendas que han venido siendo una tradición oral de voces anónimas que pulunan y son parte de del ser pueblerino y inclusive están dentro de la idiosincrasia de cada pueblo y que importante que es que alguien las redescubra como ustedes es incomparable hay una cosa solo la verdad un gran perro humano casi humano entonces vos sabés que y además hay personas que no actúan como un perro en ese caso cuanto conozco más a la gente quiero más al perro y si tú que has recorrido y conoces mirá esa mirada que transmite esa mirada amor eso es lo que él inyectaba en el pueblo de Urano y dejó grabado para toda la vida imperecederamente vivirá el gaucho porque inyectaba esa palabra hermosa que tú llamas amor una palabra que se utiliza mucho pero que se practica como todos los perros tienen algo humano los perros te hablan con sus con sus gestos con sus ojos con su ladrido con su lloriqueo y este perro sí tenía condiciones o caracteres que lo identificaban más con los seres humanos quizás porque al igual que en la vida este perro había sufrido más que otros y en la vida son los sufrimientos son las experiencias negativas las que nos hacen madurar y las que nos hacen crecer ¿Me extrañas? Sí, muchísimo era mi amigo y a unos amigos extraños y mucho y lo extraño Durán yo soy uno de ellos lo extraño a todos pueblo Cuentan que una noche de esas llegaste al hospital para cuidar a tu amo porque padecía de un mal nunca te alejaste de él y hasta el minuto final fuiste el ángel de la guarda demostrando tu lealtad pero Dios te lo llevó no te podías conformar y durante muchos días volvías al mismo lugar lo buscaste intensamente tu tristeza tu amargura tu quebranto y junto a su tétrica tumba durante un tiempo muy largo permaneciste inmóvil en el frío campo santo nobleza pura nobleza que solo surge de un gaucho ese es el nombre más justo con el que estás bautizado pero no te convences y aún lo seguís buscando mucha que sos perro fiel y no se sabe hasta cuándo por los distintos caminos rastreando siempre rastreando tendrás que seguir sufriendo tu enorme pena mi gaucho pero el todopoderoso te va a ayudar a encontrarlo y cuando tú menos pienses allá en lo alto muy alto cantará un coro de ángeles de cuerpecitos alados se abrirán puertas del cielo de un tono muy azulado verás todo el paraíso color blanco inmaculado y allí allí esperándote lo encontrarás a tu amo todos seremos felices al saber que lo has hallado y este suelo que en el mapa en el centro está enclavado hizo por ti Gaucho un mito que jamás podrán borrarlo porque está escrito en las páginas más puras de mi durazno creo que después del poema de Toni Cabrera queda muy poco por decir simplemente una reflexión y es que los animales definitivamente ocupan un lugar en nuestras vidas mucho más importante de lo que pensamos y en el caso de los perros queda completamente comprobado que son los mejores amigos del hombre dicen que el perro más longevo que se conoce llegó a vivir 29 años pero si uno se fija bien en esta historia es como que el perro Gaucho logró traspasar las barreras del tiempo y hoy más que nunca vive en la memoria colectiva de los duraznenses que lo recuerdan con mucho cariño y por su lealtad y por ese amor hacia su amo es que se ganó un lugar digno en el corazón de un país repleto de voces anónimas la pequeña localidad de Rosario que está ubicada en el departamento de Colonia es escenario indiscutible de leyendas e historias mágicas se habla mucho de la Virgen del Rosario esa Virgen que el 8 de diciembre del año 2000 lloró incluso las lágrimas que brotaron de su ojo derecho fueron vistas por muchas personas y por algunos medios que se acercaron al lugar pero la leyenda que hoy nos convoca habla de un puente de piedra y de una aparición algunos dicen que era una luz otros dicen que era una persona lo cierto es que este fantasma que pasaba por encima del puente de piedra llamó la atención de todos los rosarinos Rosario es una localidad tranquila de Colonia a lo mejor más conocida por su Virgen que por la calma asombrosa del arroyo que le dan nombre alguna vez fue un puerto importante cuando el arroyo era tan profundo que podían recalar barcos que venían desde Argentina o desde Montevideo por eso todavía tiene un edificio de aduanas ahora en ruinas tanto como el escudo que todavía adorna la puerta anteriormente le decíamos el arroyo joya y ahora los rosarinos le decíamos el arroyo joya pero es el arroyo rosario que se conecta con el río de la plata allá por boca de Rosario es un precioso lugar donde inclusive es un lugar de encuentro para los rosarinos hay una rambla muy linda donde van a tomar mate a pasear a bañarse en el arroyo en la rambla donde la gente cruza el colla por un puente de piedra un pescador viejo vio una noche repleta de estrellas una luz pálida que parecía estar esperando algo cuentan que un vecino hace un tiempo atrás vio una luz pasar una luz por sobre el puente y perderse en el monte la oscuridad alcanzaba como para que la luz se viera clarito pero no era tanta como para que el pescador no viera que sobre el puente de piedra no había gente ni nada que explicara aquella luz extraña todo estuvo bien hasta que la vio por segunda vez y ahí la comentó en el pueblo y en el pueblo pueblo chico infierno grande se supo inmediatamente que alguien había visto una luz sobre el puente hicieron muchas conjeturas se rieron inclusive de él y el hombre se quedó tranquilo pero volvió otra vez un día 11 el día 11 es el día de la virgen y al atardecer cuando en el momento justo que caía el sol volvía a aparecer esa luz sobre el puente empezó a aparecer ahí pasaba por el puente aparecía como un fantasma como unánima que comúnmente le llamamos y este y eso bueno había consternación en toda la zona de Rosario como buen pueblo chico la gente se enteró en apenas un rato de la curiosa luminosidad del puente y desde aquella tarde una pila de gente se arrimaba a la rambla para ver si tenía la misma suerte que aquel pescador viejo y seguro se apuntanaba tanto porque era una novelería eso y a ver si lo podían ver o no lo podían ver entonces esto era al final se transformaba como en una fiesta y algo que llamaba a otros de otros lados venir a Rosario y ver este puente de piedras famoso por muchas cosas porque ahora no funciona el tren y esto era una belleza pasar el tren por esta zona acá viste a la estación y pasa a ir y venir bueno y la gente ¿cuántas veces vino gente de todos lados acá? y no fueron pocos los que efectivamente vieron nacer la luz cuando el sol caía en poquito tiempo aquella luminosidad rara pasó a ser un atractivo importante para aquella gente que no tenía demasiadas diversiones en su propio pueblo cada once iban a verlo más gente más personas ¿cuántos se concentraban acá más o menos? mucha gente mucha gente había yo no te voy a decir que había miles nada porque un pueblo viste pero había a veces podían haber doscientos más personas pero se amontonaban y capaz que había más como si aquello fuese un espectáculo fascinante que no hizo sino darle más belleza todavía a los ya litísimos atardeceres de Rosario pronto no hubo gurí o vecina o parroquiano de boliche que no tuviera su propia teoría sobre qué podía hacer aquella cosa algunas dicen que era como una luz redondita que siempre iba avanzando otros dicen que era una luz que tenía cierta cadencia es una luz mala decían algunos mientras que a otros les parecía haber una sombra con luz y había quienes aseguraban que aquello era una persona que trataba de caminar hay gente que dice incluso que era como un holograma pero a nadie le parecía poco natural creer que seguramente aquella lucecita no era otra cosa que un almante nadie se animó a arrimarse para saber apenas mirar desde la rampa hasta que un día un par de muchachos decidieron seguirlo decidieron ver hasta dónde llegaba el punto de ver si lo encontraban o no lo encontraban quisieron destacarse por su valentía y se juraron perseguir aquella luz si tenían la suerte de verla sobre el puente de piedra nadie se animaba a seguir a esta aparición pero estos dos jóvenes sí ellos intentarían seguirlo para ver hasta dónde iba pero quizás esta valentía les hizo olvidar que a solas en el medio de la nada con este misterioso personaje cualquier cosa podía suceder y como si estuviera respondiendo al llamado la luz supo efectivamente acudir a la cita y cuando vieron pasar esa famosa luz lo siguieron de a poquito mientras iban acercando aquel arrebato de valentía juvenil se le fue extinguiendo y en el lugar fue quedando al principio una cierta inquietud después incertidumbre cuando ya estaban cerca seguro deben haberse preguntado por qué que se metieron en aquel lío la luz parecía moverse despacito de mientras los otros muchachos esperaban intranquilos la vuelta de los héroes de la tarde hasta que la intranquilidad del principio empezó a volverse preocupación dos horas tardaron los muchachos en volver agitados y con los músculos contraídos todavía de nerviosismo contaron contaron su rara experiencia cada uno de ellos seguimos a la luz que se vio de todas las formas que la gente lo dijo que de cerca parecía clarito una persona caminando que a veces se les perdía de vista pero al ratito volvía a aparecer a veces a veces paraba nos esperaba y seguía caminando o moviéndose como un holograma y que caminaron con ella al mismo ritmo cansino y que de pronto aquella luz se detuvo y ahí él nos esperó porque tenía forma de hombre hasta que los botijas decidieron acercarse de a poquito paso a paso pronto y sin aviso la luz se puso a brillar mucho más todavía hasta que desapareció a la mañana siguiente muy tempranito los muchachos se volvieron a juntar para ir al amparo de la luz del día al lugar preciso donde la sombra se dejó de ver recorrieron nuevamente la vía del tren hasta donde habían dejado la marca que supuestamente allí era donde había desaparecido esa luz apenas algunos pasos más y uno de los muchachos reconoció el lugar al principio les pareció que allí solo podía ver pasto y ramas secas uno de los muchachos encontró algo lo que encontró fue un pequeño montículo de la misma tierra que había ahí tapando unos huesitos que todavía estaban un poquito afuera semi tapados habían unos huesos hicieron convencerse de que aquellos serían huesos de algún animal del campo pero no pudieron cuando fueron a contar su historia a la seccional la policía les confirmó que aquellos eran huesos humanos el que no era creyente se persignó porque encontrarse querido mío adelante de un par de huesos humanos y no sabiendo quién es el dueño es bravo otra vez el pueblo entero se largó a la aventura de las teorías hubo quienes recordaron a alguien que se fue del pueblo y nunca se volvió a saber de él pero por más intentos investigaciones y teorías nunca se llegó a saber quién había sido aquel personaje que obligó a repasar años de historia del pueblo de personajes perdidos en la memoria Rosario entero acompañó a los restos hasta su última morada en el cementerio del lugar y fueron preparaditos al otro once para volver a ver la luz y fueron al once del mes siguiente y fueron al día once del otro mes pero ya no había aparecido más pues había encontrado el descanso que tanto buscaba ese ánima después de eso todo se tranquilizó es como que la persona muerta había entrado en un descanso real y que ya estaba tranquilo entonces no tenía que pasar lo que se aparecía como pidiendo que se hiciera justicia algo así bien decías que la gente de Rosario fuese día once y el siguiente y el siguiente no vieron nada pero hasta el día de hoy hablando un poco con ellos parece que siguen yendo los días once más allá que saben que posiblemente no lo vean claro y si lo vuelven está bueno la idea de regresar ahí está bueno y seguramente como la gente de Rosario veía esta luz buena no luz mala en este caso que pasaba por el puente vos creés también que hay muchas luces buenas que por ahí hay gente que dice que son luces malas que hasta el día de hoy se siguen viendo quizás porque estén buscando la manera de descansar en paz luces buenas hay muchas yo creo que muchas veces ni siquiera las vemos pero estamos rodeados de esas luces buenas algunas buscarán descanso sin duda pero hay otras que como que se quedan rodeándonos un poquito como esos ángeles que dicen que Dios nos manda para cuidarnos yo creo que sí y aún sin haber podido saber jamás quién fue aquel hombre ni cuál fue la tragedia que se lo llevó del mundo seguro descansará tranquilo sabiendo que la sombra con luz del puente de piedra dejó una huella importante en la memoria de Rosario cuentan que el fantasma del puente de piedra logró alcanzar esa paz que tanto añoraba porque a partir de aquel día nunca más lo volvieron a ver pero hay algo que es evidente y es que dejó este lugar impregnado de magia tanto es así que si usted se acerca un día 11 al caer el sol seguramente se encuentre con muchas personas en este lugar quizás porque siguen soñando con revivir esas noches que gracias a este fantasma se tornaron especiales noches de encuentro de fogón esas noches mágicas que solo son capaces de sobrevivir gracias a las voces anónimas si el video te gustó dale like y compártelo puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes creepypastas y las mejores leyendas urbanas soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las voces anónimas gracias y